La voz argentina se convirtió en uno de los sucesos televisivos del año. En la noche del lunes, comenzó al votación del público en vivo, en el reality de Telefe. Los jurados, Soledad Pastoruti, Tini Stoessel, Ricardo Montaner y Axel ya contaban en sus respectivos equipos con dos cantantes elegidos personalmente por cada uno. A través del voto telefónico, los espectadores eligieron los dos restantes para completar los cuatro integrantes finales por equipo. El Tini Stoessel fue el encargado de abrir, y Marley reveló los dos nombres elegidos. Pedro lideró con 42,8% y no pudo contener las lágrimas. Estoy muy emocionado, y vamos corrientes todavía, exclamó. Jorge Joffre quedó en segundo lugar con 21,44%. El ciclo continuó con el equipo de la Sole, en el que primero resultaron seleccionados Juan y Mauro, mientras que Lucas resultó segundo. Luego llegó el turno del team Tini y Marley reveló que Agustín Iturbide logró un 19,63% y Juan Pablo, con 36,40%. Finalmente, en el equipo de Montaner, Mario consiguió el primer lugar con el 31,7%, seguido por Pablo Carrasco.